Hola y bienvenidos, esto es Saga Janai Hoy te traigo los estrenos de películas coreanas para el mes de septiembre Si no estás suscrito todavía, te invito a que lo hagas y no olvides de dejarme tu like Habiendo dicho esto, empecemos con estos estrenos The Rain Comes On Un día de verano, con una humedad extrema, el público se reúne en el cine Para ver el estreno de la nueva película de Lee Hitchin Young Love, el teatro que se negó a poner en marcha el aire acondicionado Se está humedeciendo debido a la alta temperatura que emite el público Los espectadores, que solo quieren sentirse cómodos Empiezan a actuar de forma extraña debido a la desconcertante humedad Good Person Una billetera es robada en la clase del profesor de secundaria, Kyung Seok Y Seik, su alumno, es identificado como el culpable Kyung Seok llama a Seik y le dice que diga la verdad Ya que creerá todo lo que diga A Seik le parece injusto diciendo que definitivamente no es verdad Esa noche, la hija de Kyung Seok, Jung Hee, el cual fue llevada a la escuela Tiene un accidente automovilístico Una vez más, Seik es señalado como el culpable Xiaomi The Ghost Los mejores amigos, Hoodoo y Eji Son buscadores de empleo Cuyos sueños y esperanzas se han arruinado Un día, Hoodoo consigue un por suerte Una casa de alquiler decente y barata Y Eji, que ha sido expulsada de la casa de sus padres También se queda allí con él Poco a poco, sienten una extraña energía En la casa que parecía perfecta Se encuentran con un fantasma siniestro y se asustan Sin un lugar al que ir y sin dinero Intentan derrotar al fantasma para proteger su casa The Labyrinth Jimin se ha mudado recientemente a una nueva escuela Y en su primer día, se enamora a primera vista De una chica llamada Soyeon Jimin encuentra por casualidad el diario de Soyeon Y decide devolvérselo con dulces el día de San Valentín Para ello, en la véspera del día de San Valentín Jimin se cuela en la escuela a deshoras Pero finalmente, se da cuenta de que están ocurriendo cosas extrañas Mientras tanto, Soyeon, que ha vuelto a la escuela en busca de su diario perdido Y algunos otros amigos también son encerrados Huyendo de las almas en pena Intentan encontrar la manera de salir de la escuela embrujada ¿Serán capaces de sobrevivir a la noche? Cinema Street Se conocieron, se enamoraron, rompieron y se volvieron a encontrar por trabajo Sun Hua y Dooyang se reencuentran en Busan Como gerente de localización de películas y director El romance entre los amantes que rompieron Y se conocieron a través del trabajo ha terminado Pero no parece que haya terminado On the Line Su Jun es víctima de un grupo criminal dedicado al fraude telefónico Lo pierde todo Su Jun trabaja entonces para encontrar la oficina central Del grupo de fraude telefónico en China Allí conoce a Proquac, el diseñador detrás de todo este sistema Miracle Letters to the President En 1988, Chungkyong vive en un pequeño pueblo El pueblo tiene un ferrocarril que lo atraviesa Pero no tiene una estación de tren El sueño de toda la vida de Chungkyong es que el ferrocarril pare en su pueblo Intenta de diferentes maneras conseguir que se construya una estación Incluso escribiendo docenas de cartas al presidente surcoreano Short Vacation Cuatro alumnas del primer año de secundaria de la misma clase Son miembros de un club de fotografía Antes de irse de vacaciones de verano El profesor les entrega a cada una una cámara analógica antigua Y les pide que hagan fotos con ella como tarea de verano El tema de la tarea es el fin del mundo ¿Qué significa el fin del mundo? ¿De qué se supone que tienen que hacer fotos? Todas tienen opiniones diferentes al respecto Pero como una de las chicas sugiere Deciden tomar el metro hasta la estación de Xinjiang La última estación de la línea 1 del metro de Seoul Ese es el fin del mundo para estas chicas Se quedan dormidas en el metro Se detienen un rato debido a los chubascos Y se sienten atraídas por un mundo desconocido Estas fueron los estrenos de películas coreanas Para el mes de septiembre Espero que te haya gustado el video No olvides de suscribirte y dejarme tu like Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete!